Ok, sigo en mi instalación de Alpine Linux. Sigo con mi Alpine Linux versión 3.17 en el Intel Pentium 4. Para actualizar el sistema daría Doas APK Update. Y si hay algo que actualizar daría Doas APK Upgrade. Ok, ya está todo actualizado. Voy a dar un Clear. Ayer me preguntaron sobre un gestor de ventanas con un nombre bastante extraño. Que se llama APK Search Herbstluft. Debe ser alguna palabra en alemán. Herbsttulf. No tengo ni idea cómo se pronuncia. Voy a buscarlo a ver si se encuentra aquí en Alpine Linux. Y veo que aquí aparece ese nombre impronunciable. La versión 0.9.5. Así que eso será lo que voy a instalar. Doas APK Herbst. ¿Será que acepta el asterisco para que instale todo lo que incluye? Doas APK ADD Herbsttulf. Ah, no. Perdón. Es que me equivoqué. Doas APK ADD. Si le diera Doas APK ADD Herbsttulf. Escribamos un poco más. Hertz. L. U. Hasta ahí. A ver. No, 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 no acepta. Doas APK ADD. Hertz. Luf. Windows Manager. Ok, esos dos, tres paquetes. Instalado así de rápido. Imagino que no va a funcionar, pero voy a salirme. Cerrar sesión. Cerrar sesión. Y aquí. Vamos a ver si existe. Aquí aparece. Ok, se supone que ese es. Voy a ver unas teclas. Imagino que tendría que configurarlo. Tengo que leer, pero... A ver. Windows Enter. No, no me da nada. Windows T. Y a ver cómo me salgo. Tap. Contro. Control al F1. Ay, el problema es que... 2 si le doy aquí un reboot cuando reinice va a volver a arrancar en el último gestor de ventanas aquí tengo el mouse y se supone que ella está este nuevo gestor de ventanas y leyendo las páginas o la página del manual dice que dando alt y enter me va a abrir el terminal externo y voy a dar aquí un neofets perfecto y aquí entonces tengo al pain linux versión 3.17 y 686 en un pavilion z de 5000 un minuto el uptime y tenemos un consumo de ram de 120 megas y tenemos nuevamente el teclado en inglés 116 megas y el h top se pegó en 4.6 por ciento f 10 vamos a salirnos de aquí y de la firefox aquí abriría ok parece que la tecla mod es la tecla de alt estoy aprendiendo sin leer el manual ahí tengo audio eso es genial no hay nada que preocuparte con al 1 voy al escritorio número 1 desde aquí tenía estoy lanzando firefox en el escritorio 2 está firefox en el 3 tenía alza mixer para el volumen aquí tengo un consumo de 498 megas con el escritorio completamente con el escritorio desde 0 hertz windows manager sin ninguna configuración con la configuración que trae por defecto aquí se está corriendo entonces el vídeo con este gestor de ventanas pero no tenemos configurado el escritorio si tenía la string y aquí Aquí está Screen Key. Al 1, escritorio 1. Al 2, escritorio 2. Al 3. Puedo abrir otra, al ENTER, abro otra ventana. No fecha. Super no, ALT. ¿Por qué ha hecho esto? ¡Hemos probado! ¡Vamos! 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 El mundo se ha cambiado, Celia. Ok, esta fue la prueba entonces con... ¿Cómo saldré de aquí? ¿Cómo cerraría una ventana a salir? Vuelvo... Al 3. Exit. Al 1. aquí también exit al 2 no hay nada al 3 2 power off ok, hay una primera prueba a este gestor de ventanas ya no somos distro hoppers sino window manager hoppers